Más, a nunca olvidar, que amar es dar, sin nada esperar, sin nada esperar, una voz que Dios lo bendiga, vamos a glorificar al Señor esta mañana, vamos a ponernos de pie, darle a Él toda la gloria y toda la honra, porque Él ha creado este día, Padre nuestro, Padre amado, bendito sea tu nombre, te glorificamos, te alabamos Señor, gloria a tu nombre, aleluya, gracias Señor, trae con bien a aquellos que vienen en camino, Señor, Señor mi Dios santo, bendice a tu iglesia, dirígenos con tu palabra y dirígenos con tu Espíritu Santo, Señor, pon en nosotros, Señor, ese querer y ese hacer de seguir, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesucristo, amén. Estamos en la unidad 2, lección 9, se titula promesa de salvación, unidad 2, lección 9, promesa de salvación y favor divino, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad, vamos a estar viendo esta mañana que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Él es lento para enojarse y es lleno de amor inagotable y fidelidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, en el 1914, en medio de esa guerra, de esta destrucción, muertes, unos soldados hicieron una tregua para festejar la Navidad, soldados británicos y soldados alemanes dejaron de luchar contra, mutuamente, de matarse, porque eso es lo que, y celebraron la Navidad, celebraron, ¿verdad?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue un hecho histórico, conmovió el mundo en la Navidad de 1914. Así que siempre hay momentos donde hay esperanza en medio del caos, en medio de, y puede haber paz en medio de la guerra. Así que vamos a, estamos en Jeremías y vamos a estar estudiando Jeremías capítulo 32, así que abran sus Biblias con nosotros, Jeremías 32. Bienvenidos a aquellos que nos han conectado a través de la plataforma, ya sea de YouTube o de Facebook Live. Israel como nación se dividió en tiempos de Roboán, hijo de Salomón, en dos reinos, ¿verdad?, por la, ya que es, ¿verdad?, por no ser fiel al Señor. Entonces se dividió en el Reino del Norte y diez tribus, y el Reino del Sur, Judá, con su capital, Jerusalén. El Reino del Norte fue llevado cautivo en el año 722 a.C. El Reino del Sur fue llevado cautivo, fue llevado en exilio, en el año 585 por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Parte 1, juicio anunciado. Sabemos que, ¿verdad?, a pesar que los profetas advirtieron, los profetas siempre querían que el pueblo se arrepintiera y que volviera a Dios, ellos no lo hicieron. El Reino del Norte fue llevado a Asiria, donde la capital de Asiria es Nínive. Los Asirios sí que eran, eran bien malos, vamos a ponerlo así, eran crueles. Ellos cogían estacas y se la clavaban a la persona, ¿verdad?, como si fuera un pincho. O sea, tiene un nombre que ahora no recuerdo. O sea, que los Asirios también cogían a los bebés, los tiraban contra la pared, contra los muros, ellos sí. Ahora, o sea, que el Sur, el Reino del Sur, vio todo eso, o sea, escuchó lo que estaba pasando con el Norte, con el Reino del Norte, y a pesar de que vio esa destrucción, de que fueron llevados, ¿verdad?, las personas del Norte, fueron llevados a Asiria, a Nínive, ellos pudieron haber dicho, ¡guau!, esto no va a pasar a nosotros, porque los profetas se lo dijeron, va a haber un juicio. Ellos fueron advertidos. Esta es la cronología de los profetas, ¿verdad? Tenemos, vamos a ver aquí, están los profetas mayores, están los profetas menores, estos que están en amarillo son profetas menores, Abdía, Joel, Jonás, no significa que son menos importantes por ser menores, Amós, Oseas, obviamente los escritos son, en cantidad son menos, ¿verdad? Isaías es un profeta mayor, está Miqueas, o sea, que Isaías es antes de Jeremías, Sofonías, Nahum, Abacu, aquí está Jeremías, caída de Judá por Babilonia, aquí es la caída de Israel por Asirias, ¿verdad?, se acuerdan de Jonás, ¿verdad?, cómo le fue a predicarles, bueno, al principio estaba renuente, no quiso, fue al lado contrario, pero después fue, y era para decirle a los, ¿verdad?, a la gente de Nínive que se arrepintiera, así que ahí Israel cayó en manos de Asiria, Sofonías, Nahum, Abacu, después viene Jeremías, después viene Daniel y después Ezequiel, Ezequiel, acuérdense que Daniel y Ezequiel fueron llevados a la cautividad, fueron llevados a Babilonia, ellos fueron llevados a Babilonia, vamos por aquí, cronología del cautivero judío, caída de Israel, Israel, acuérdense que el norte se llamaba, era Israel, y la capital de Israel, ¿cuál era?, ¿alguien sabe?, Samaria, y fueron llevados a Asiria, y la capital de Asiria es, ¿alguien sabe?, Nínive, ¿verdad?, ok, entonces, después viene, acuérdense que Asiria era el reino que en ese tiempo, ¿verdad?, como lo dice Daniel, ¿verdad?, lo explica Daniel, Asiria, el reino fuerte, después, pero todo reino, tal vez no cae, entonces, después vienen los babilonios, y derrocaron, ¿verdad?, pudieron hacer caer Asiria, así que caída por Asiria, por Babilonia, ahí la deportación se divide, las deportaciones a Babilonia, se dividen en tres etapas, primera etapa, o sea, primera etapa, segunda etapa, y tercera etapa, o sea, que hubo tres deportaciones, ¿verdad?, así que, primera deportación de Judá, está aquí, y cae Egipto, segunda deportación, Joaquín, tercera deportación, destrucción de Jerusalén, después viene Ciro, caída de Babilonia, y Babilonia después cae, por el impedido persa, Jeremías fue llamado al ministerio profético el año 13 de Josías, él sirvió, se puede decir que en cuatro diferentes, bueno, sí, cuatro, cuatro diferentes reyes, está Josías, sus tres hijos, el rey Joacín, Joacás, Joacín, no, sí, Joacás, Joacín y Sedequías, Joaquín era el nieto, el nieto de, creo que es el nieto de Sedequías, el hijo de Sedequías, nieto de Josías, Jeremías fue, para apoyar la reforma religiosa, tras su muerte, Jeremías intentó en vano que los últimos cuatro reyes de Judá, esos fueron los últimos cuatro reyes de Judá, se arrepintieran de sus malos caminos y salvasen a Jerusalén de la destrucción, estaba Josías, el último rey bueno de Judá, Joacás fue deportado a Egipto por Faraón, Joacín, primera deportación de Babilonia, ahí se llevaron a Daniel, está Sedequías, no, perdón, está Joaquín, segunda deportación a Babilonia, y aquí destrucción de Jerusalén, Sedequías. Para que tengan bien claro los eventos importantes, 609, muerte de Josías, dominación egipcia sobre Judá. Acuérdense que vienen los babilonios y y este Judá le pide ayuda a Egipto, ¿verdad? Le pide ayuda a los egiptos para que los ayuden contra los de Babilonia. Pero eso no viene bien, no le va bien a Nebuchadne, a Verón, a los, a los babilonios. Victoria babilónica sobre los egipcios, ellos no pudieron. Babilonia domina Judá, 604, primeros cautivos a Babilonia, de los cuales uno es Daniel, fueron los primeros cautivos. Segunda conquista de Judá, rey Joacín, y rey Joacín era un, básicamente un rey títere, un rey títere de Babilonia, de Nebuchadnezzar, de Nebuchadnezzar, y diez mil nobles llevados a Babilonia. Sitio, sitio aquí es un asedio, asitiaron la ciudad, la rodearon, ¿verdad? Y destrucción de Jerusalén. Y aquí terminan 70 años de cautiverio y un grupo regresa a Judá. Entonces, primera etapa del cautiverio, o primera etapa de la primera deportación, fue en 605, antes de Cristo, primera deportación de Judá a manos de Babilonia. Daniel es llevado cautivo. La segunda etapa de la deportación, o sea, segunda deportación, 597 a.C., segunda deportación de Judá, ahí estaba el rey Joacín, Ezequiel y los diez mil cautivos. Así que Ezequiel se va con esta deportación. El profeta Daniel, con esta la primera etapa, después Ezequiel, y en la tercera etapa, 586 a.C., tercera deportación de Judá y destrucción del templo. Y si cuentas los años, 605 a 586, son como 70, ¿verdad? Casi 70 años. O sea, que va a durar, el exilio va a durar 70 años, y eso lo profetiza Jeremía, que van a estar exiliados en cautiverio por 70 años. Exilio, deportación, cautiverio, estas palabras van a estar relacionadas, ¿verdad? El exilio, la deportación y cautiverio. En Seguridad de Crónicas, 36, 15, 22, dice, el castigo de la tribu de Judá por su rebelión y desobediencia debía durar 70 años. Estos se cumplieron en tiempos de Daniel, bajo el reino Medo-Persa de Darío. Este juicio estaba advertido por Dios en Deuteronomio 28, 64, 68. Jehová te exparcirá, Deuteronomio yo lo había profetizado, y Jehová te exparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú, ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y de fallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿Quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿Quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedentrado, y por lo que verán tus ojos. Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos, por esclaves y por esclavas, y no habrá quien os cumple. Por malas decisiones, ¿verdad? Por malas decisiones, hay consecuencias graves. Unas malas decisiones, el Señor le había dicho al pueblo de Israel, si ustedes hacen lo bueno, si ustedes siguen mis estatutos, mis leyes, serán bendecidos. Si ustedes no cumplen con mis estatutos y mis leyes, va a haber castigo, van a ser, pero, hay que tenerlo en cuenta, Dios, cuando Dios castiga, es para restaurar, y es para redimir, es para, para bien, Él quiere lo bien, Él quiere el bien, obviamente, llevarlos otra vez al camino. O sea que, segunda crónica, 36, 14, 21, también todos los principales sacerdotes, y el pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual Él había santificado en Jerusalén, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, como dicen hebreos, en otros tiempos, al principio, de los profetas, los profetas, eran los mensajeros de Dios, eran enviados, para advertirle al pueblo, para decirle, que vuelvan al camino, vuelvan otra vez al camino, por la senda, era volver, arrepentirse, volver, arrepentirse, metanoía, y contaminando la casa de Jehová, el cual, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo, misericordia, y de su habitación, más ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, que hacían, los mataban, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio, subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio, por lo cual, cautividad de Judá, por lo cual, trajo contra ellos, al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes, en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos, asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, porque Jerusalén, era el templo, estaba en el reino del sur, Judá, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey, de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron, quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables, acuérdate que esto, y esto se va a repetir, ellos van a, después, van a reconstruir el templo, y que va a pasar después en los tiempos de Jesucristo, cuando Jesucristo le dice, no quedará piedra sobre piedra, Jesús, al igual que Jeremías, porque Jeremías es un tipo, es como un tipo de Jesucristo, Jesucristo le profetiza, de que ellos, lo mismo que ella hacía Jeremías, ustedes, con sus bocas, me glorifican, de labios me honran, pero sus corazones están bien lejos de mí, ¿verdad? Así que, quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, ¿verdad? Lo que va a pasar también en el año 70, en el 70 después de Cristo, con los romanos, ¿verdad? Que van a destruir el templo, y consumieron a fuego todos sus palacios, consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos, los que escaparon de la espada, fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él, y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos, Dios dijo por medio del profeta Jeremías, que su cautiverio sería de 70 años, 70 años en Babilonia, toda una generación, toda una generación, Jeremías 25, 8 al 12, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, ¿verdad? Un pueblo duro, ¿verdad? Un pueblo duro, no escuchaban, no se arrepentían, y aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nebuconosor, las tribus del norte, obviamente se refiere aquí a, pues bajarán por el norte, pero eso lo había, y a Nebuconosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, entonces la desolación perpetua, obviamente Dios utilizó a Babilonia para castigar al reino del sur, Budá, bueno, hasta la Biblia dice que mis siervos, Dios llama a Nebuconosor como su siervo, porque fue usado para servir a los propósitos de Dios, y haré que desaparezca, no es que él servía a Dios, en ese sentido, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, y la voz de alegría, la voz de desposado, y la voz de desposada, la voz de desposada, la esposa de Yahweh, ruido de molino y luz de lámpara, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, 70 años, y cuando se han cumplido los 70 años, esta profecía, castigaré al rey de Babilonia, y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, dado cuenta que los imperios, están en poder, en un poderío, y después, desaparecen, todos esos imperios desaparecieron, el imperio de Asiria, existe, no existe, tuvieron su momento de gloria, de poder, y después, desaparecieron, están en la historia, en los libros de historia, el imperio de Babilonia, existe, desapareció, el imperio después de los persas, de los medopersas, desapareció, todos esos imperios, igual que antes, los egipcios, los imperios del gran, los faraones, eso ya no existe, los romanos, Roma, los romanos, fueron un imperio increíble, como tomaron, y Alejandro, los griegos, los helénicos, pero todo eso ya no existe, palabra de Jehová, que vino a Jeremías, el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año decimoctavo, de Nabucodonosor, Jeremías 32, 1, vamos a ir a Jeremías, capítulo 32, y de ahí vamos a seguir, con la lectura, Jeremías 32, 1, así que ya sabían, palabra de Jehová, que vino a Jeremías, el año décimo, de Sedequías, rey de Judá, que fue el año decimoctavo, de Nabucodonosor, o sea que, versículo 2, entonces el rey, el ejército del rey de Babilonia, tenía sitiada, sitiada a Jerusalén, lo que hacían era, que la rodeaban, la rodeaban hasta que, se rindieran, no entraba, hambre, hambre, exacto, y pasaron hambre, porque no entraba, no podía entrar a esa ciudad, comida, eso es lo que trataron de hacer ahora, los rusos, en Kiev, y en otras ciudades, ahora en Kherson, que es una ciudad en el sur de Rusia, ellos se apoderaron de esa ciudad, ahí nadie puede salir, ahí nadie puede entrar, no pueden entrar, comidas, supplies, suministro, no pueden entrar suministros, nada, ni por avión, nada, así que, eso es lo que decían los, sitiaron la ciudad, imagínate ese ejército, de guerreros, despiadados, sin misericordia, dispuestos a matar niños, niñas, bebés, mujeres, mujeres, preñadas, ¿verdad? Y si, ¿verdad? se llevaban a las personas, como esclavos, sitiaron la ciudad, hasta que quemaron todo Jerusalén, todo el templo, destruyeron, así que seguimos leyendo, dice, entonces el ejército del rey de Babilonia, estamos en capítulo 32, versículo 2, que tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso, en el patio de la cárcel, que estaba en la casa, del rey de Judá, él estaba preso, en el patio de la cárcel, que estaba en la casa, en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, ¿por qué lo había puesto preso? Porque imagínense, su mensaje era antipatriótico, era considerado un traidor, porque cualquiera que, en vez de decir, no, 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 él decía, ¿sabes qué? Está sitiada la ciudad, nuestro ejército no va a ganar, va a perder, ellos nos van a destruir, ellos nos van a destruir, y ellos nos van a tomar, y nos van a llevar cautivos, ese mensaje no era muy bonito, imagínense, ese mensaje no era patriótico, ellos lo que querían escuchar, y tenían unos charlatanes, otros profetas, otros charlatanes, que le decían, no, rey, Jehová está con nosotros, él peleará por nosotros, y nosotros tendremos la victoria, y Jeremías les decía, ellos son mentirosos, son charlatanes, escúcheme, rey, nos tenemos que arrepentir, hay que ver arrepentimiento, si mi pueblo, ¿verdad?, se humillare, ¿qué pasaría si mi pueblo se humillare?, el Señor lo sanaría, ¿verdad?, pero sus corazones estaban bien endurecidos, así que lo que él estaba haciendo, Jeremías escuchaba en oídos, oídos vacíos, ¿qué se dice?, ¿verdad?, oídos sordos, porque, ¿verdad?, ellos sospechaban del mensaje, a lo mejor ellos decían, pero a lo mejor tú estás, a lo mejor tú eres un, un agente encubierto, tú estás con los de, tú eres una conspiración, tú estás con los babilonios, ¿verdad?, ¿cómo es este mensaje?, porque este mensaje que tú nos traes, es para, para desanimar, desanimar a toda nuestra gente, a nuestros soldados, a desanimarme a mí, entonces lo encerraron, y también es como, Winston Churchill decía, que cuando un fanático, que era un fanático, era una persona que no podía cambiar de opinión, y no cambiará de tema, nosotros somos fanáticos, porque no vamos a cambiar de opinión, un fanático, si esa es la definición de fanático, es uno que no va a cambiar de opinión, eso es un fanático, entonces, Jeremia era un fanático, y así fue lo que consideró, ¿verdad?, el Sedequía, dice, mira lo que la pregunta, porque Sedequía, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, versículo 3, ¿por qué profetizas tú diciendo?, así ha dicho Jehová, es aquí yo, yo entrego esta ciudad, en mano del rey de Babilonia, y la tomará, y Sedequía, rey de Judá, no escapará, de las manos, de los caldeos, sino que de cierto, será entregado, en mano del rey de Babilonia, y hablará con él, boca a boca, y sus ojos, verán sus ojos, esta es la pregunta, ¿verdad?, porque esto es lo que estaba diciendo, y aquí entrego yo a esta ciudad, en mano del rey, ajá, esa es la pregunta que hace, ¿verdad?, dice, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, y lo que dijo Jehová es, aquí entrego yo esta ciudad, en mano del rey de Babilonia, y la tomará, y Sedequía, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto, será entregado, en mano del rey de Babilonia, y hablará con él, boca a boca, y sus ojos, verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías, a Babilonia, y allá estará, hasta que yo le visite, y si peleáreis, contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová, no os irá bien, dice Jehová, 6, versículo 6, dijo Jeremías, palabra de Jehová, vino a mí diciendo, y obviamente, cuando hablaba con Sedequías, él se defendía, pero esta es la palabra de Jehová, que tú quieres que yo diga, si esto es lo que Dios, me ha dicho, que le dijera a ustedes, van a pelear en vano, van a pelear en vano, porque como quiera, el rey de Babilonia, se los va a llevar, y te va a llevar a ti, ah, versículo 7, aquí que Anamel, hijo de Salúm, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad, que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella, para comprarla, así que esto fue, palabra de Jehová, que le vino diciendo a él, y aquí que Anamel, hijo de Salúm, tu tío, tu parentesco, pariente tuyo, te va a pedir, tú tienes derecho, a ella para comprarla, vamos a hablar un poquito de historia, esto es una de las instrucciones poéticas, a veces los profetas, no hablaban necesariamente, solamente en palabras, ellos a veces, con simbolismo, o con ilustraciones, hacían una profecía, y aquí vamos a ver una ilustración, y ustedes se pueden acordar, de ilustraciones bíblicas, pero vamos a ver una aquí, esta ilustración profética, dice que Jeremías, compra la heredad, de Anamel, y por qué, él está, él está en la cárcel, acuérdense, en Levítico, decía que 25, 25, si uno de tus hermanos, y esto es una ley, una de las leyes, si uno de tus hermanos, llega a ser tan pobre, que tienes que vender, parte de su posesión, que él tiene que vender, parte de su posesión, su pariente más cercano, vendrá, y redimirá, lo que su hermano, haya vendido, alguien se acuerda de esto, en otros libros, alguien se acuerda de esto, tú tienes que, o se muere, tu esposo, se muere tu esposo, y tu esposo, es el dueño de ese terreno, ¿verdad? pues un pariente, tiene que redimir, tiene que comprar, redimir, rescatar, conoce de alguien, en el libro de Ruth, ¿verdad? ajá, ¿qué pasó en el libro de Ruth? la hermana yo creo que tiene un comentario, ¿qué pasó en el libro de Ruth? ¿cómo vemos eso en el libro de Ruth? donde alguien muere, ¿verdad? los hijos de, Dios le bendiga, Noemí, tenía dos hijos, murieron, y quedaron sus... y se murió el esposo también, sí, se murió el esposo también, pero vamos a los hijos, que fue el que redimieron, entonces pues, Noemí regresó a Jerusalén, a su ciudad, y fue con Ruth, una de sus nueras, porque la otra decidió quedarse allá, con sus dioses y su pueblo, y entonces pues, este, Vod, 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 no me acuerdo, Vod, era Vod, Vod, era familiar de Ruth, de Noemí, perdón, del esposo, era del esposo, y a él le tocaba redimir, y también tomar la esposa, que haya quedado viuda, miren eso, entonces, porque, porque Noemí iba a vender la heredad, y entonces pues, este, pues, él, él se interesó en Ruth, y, y fue a la puerta de la ciudad, y convocó a los parientes, y le preguntó si ellos iban a redimir, y uno creo que le dijo que sí, y le dijo, ah, pues cuando redimas la heredad, también te toca la, la viuda, y él dijo, ah, no, no, pues no, pues ya ustedes saben la historia, amén, ese es un caso, eso es un caso, verdad, así que, igual que, verdad, los hermanos tienen que, si se muere la, la esposa, la esposa, se le muere el esposo, acuérdense que la mujer como tal, no tenía tantos derechos, como hoy día, entonces si la mujer se le muere el esposo, verdaderamente esa herencia va para los hijos, pero si se, si no tiene hijos, pues va, entonces tiene que un hermano del pariente, un hermano del esposo, casarse con ella, para que se quede en la familia, se muere ese esposo, pues entonces ahora otro hermano tiene que casarse con ella, verdad, ahora, y esto decirá, Levítico 25, cuando tu hermano empobreciere, si tu hermano está bien pobre, y vendiere alguna vez, algún, algo de su posesión, entonces, en vez de que otro, otro, otra persona que no es pariente, lo compre, pues ese pariente, ese familiar, tiene que comprar eso, para que, para que se quede, todo en la familia, esa finanza, mirad, por eso que los judíos, en esa mentalidad, han, se han hecho dinero, también, porque se ayudan, se ayudan entre ellos, vendiera algo de su posesión, entonces, su pariente más próximo, vendrá, y rescatará, lo que su hermano, hubiera vendido, comprar, rescatar, redimir, son palabras, que vamos a utilizar, como, sinónimo, rescatar, redimir, comprar, el redentor, vendrá a Jerusalén, esto está en Isaías 59, 20 y 21, el redentor, vendrá a Jerusalén, para rescatar en Israel, a los que se hayan, apartado de sus pecados, dice el Señor, y este es mi pacto, con ellos, dice el Señor, mi espíritu, no los dejará, tampoco, estas palabras, que les he dado, están en sus labios, en los labios, de sus hijos, y de los hijos, de sus labios, porque, porque esto de aquí, nosotros también, tiene que ver mucho, con una profecía, del Mesías, que es el redentor, es nuestro pariente, y ese redentor, se llama en hebreo, Goel, que es el redentor, por ejemplo, Boaz, fue el redentor, ahora, le está pidiendo, Dios, a Jeremías, que él sea el redentor, va a venir un tío, y quiere que, dice, que él, compre la heredad, que Jeremías, vaya y compre la heredad, compra ahora mi heredad, que está en Anatot, y entonces, va a él, te va a tener que ir a Anatot, este kilómetro, no está muy lejos, ¿verdad?, de Jerusalén, tierra de Benjamín, porque tuyo, es el derecho de la herencia, versículo 8, y a ti corresponde, el rescate, a ti corresponde, el rescate, cómprala para ti, entonces, conocí que era palabra de Jehová, conocí que era palabra de Jehová, acuérdate, por ejemplo, había otras ilustraciones proféticas, como por ejemplo, Isaías, se le ordenó, quitarse la ropa, y andar desnudo, para ilustrar el juicio de Dios, sobre Cus, a Oseas, a Oseas, que se le dijo, como ilustración profética, a Oseas, que fue lo que se le dijo, como una ilustración profética, ¿dónde está el hermano? Dios le bendiga, a Oseas, se le mandó a casarse, como una prostituta, a casarse con una prostituta, como una ilustración profética, cásate con una prostituta, porque eso, la tienes que redimir, la tienes que rescatar, la tienes que, ¿verdad? rescatarla, redimirla, es una prostituta, ¿por qué? porque está haciendo una ilustración, de que, de que Israel, ¿verdad? como una, se vendió, se prostituyó, con otros dioses, Israel, la esposa del Señor, la esposa de Yahweh, ¿verdad? la esposa de Jehová, se prostituyó, con otros, con otras naciones, se casate con una prostituta, ajá, la pregunta, ¿por qué si él, manda a comprar esas tierras, si tu profecía dice, que va a ser sitiada, ok, pero acuérdate, va a ser sitiada, pero por siempre, 70 años, dijo que 70 años, ellos, van a estar en exilio, solamente 70 años, van a estar en cautiverio, después, van a regresar, van a regresar, pero aquí es, esta es una ilustración, profética también, ¿cuál es la ilustración, profética? la ilustración profética, se podría decir, que es doble, en cierta manera, para ellos, para los tiempos de ellos, pero también para nosotros, porque Jeremías es un tipo de Jesucristo, Jeremías es un tipo de Jesucristo, ok, entonces, ¿qué significaba, ok, qué significaba, el redimir a esta propiedad, ok, significa que, que, eso significaba que, ok, déjame leer aquí, la transacción, el término traducido como rescatar, en este pasaje, significa redimir, que no es un término, que normalmente se aplica para comprar, al pariente que redime, la propiedad, se le llama el goel, o redentor, la responsabilidad del pariente redentor, era preservar, preservar la integridad financiera de la familia, manteniendo el patrimonio, de todos, dentro del núcleo familiar, dentro de, acuérdense que patrimonio, viene de la palabra, viene de patriarca, hay un patriarca, un patrimonio familiar, al redimir a esta propiedad, Jeremías ayudaría a asegurar, el bienestar, financiero, de su clan, de su clan, para las futuras generaciones, esto lo vemos verá, ya hablamos de Ruth, donde vos acepta redimir, la propiedad de Limelec, el esposo de Noemí, pero en el caso de Jeremías, tenía una importancia aún mayor, porque, porque tenía una importancia aún mayor, para nosotros, porque es una, es una transacción profética, es una transacción profética, que muestra como Dios, cumpliría el papel de Redentor, o sea Jesús, Dios, es nuestro Redentor, Dios es el Redentor de Israel, Dios es el que, por ejemplo Dios compró, ¿verdad? Nos compró nosotros, ¿verdad? y Dios saca a Israel de Egipto, como un Redentor, Dios no permitirá, que su pueblo se alejara de él, de manera permanente, sino que lo redimiría en el exilio, aquí está la misericordia de Dios, ellos van a estar exiliados, por 70 años, pero Dios no los va a abandonar, Dios los va a rescatar, Dios los va a traer de nuevo, a Jerusalén, entonces, parte 3, la seguridad de la salvación, y el favor divino, o sea que ahí, el fin de los 70 años, ¿verdad? hay un fin, ¿verdad? no van a estar 70 años, y todo el, no, sino que van a regresar, y el mismo Isaías, lo predice, que Ciro haría regresar a los cautivos, el rey Ciro de Medo-Persa, ¿verdad? el primer año del Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, despertó Jehová, el espíritu del Ciro, del rey de Persia, eso en Esdra 1.1, el decreto de Ciro, mencionado por Esdra, fue anunciado por Dios, 150 años antes de su promulgación, Dios está siempre en control de la historia, en Jeremías, Jeremías anuncia 70 años de cautiverio en Babilonia, Jeremías 25.11, ya lo habíamos leído, Jerusalén, 605 antes de Cristo, Jerusalén es conquistado, y Daniel junto a otros llevado a Babilonia, siempre se llevan primero, ¿verdad? Las personas que pueden servir de alguna manera a ese imperio, ¿verdad? Van a llevar a la gente culta, a la gente bien educada, gente que pueden servir, quizás doctores, leyes, personas intelectuales, personas jóvenes también que pueden ser moldeados, ¿verdad? A los pobres, y a los, ¿verdad? A esos que fueron los que se quedaron allí, pero se llevaban también a los ricos, la gente, el estrato alto. Ciro decreta el regreso de los exiliados a Jerusalén, 70 años después de esta conquista. La intercesión de Daniel por el pecado de Israel, se hizo conversaciones con Ciro sobre las profecías de Isaías y Jeremías, fueron determinantes para mover a Ciro a proclamar el retorno de los exiliados, ¿verdad? Porque Daniel tenía constancia, tenía conocimiento de esta profecía de Isaías y Jeremías. Dice aquí, Jeremías 32, 37, ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde lo esparcí en mi furor, lo traeré de regreso a esta misma ciudad para que viva en paz y seguridad. Todos, todos estos pueblos ahora mismo han desvanecido, ya no quedan. Porque verdaderamente, si ves los egipcios, cuando tú vas a Egipto, esta gente no son los egipcios. Los que viven allí ahora mismo no son los egipcios, son unos árabes que viven allí. O sea que cuando tú vas a, si vas por ejemplo a Irak, donde vivían antes los babilonios, ahí ahora mismo ellos no están los babilonios, ellos no existen, es otro pueblo. El único pueblo que a pesar de todos estos años ha sobrevivido y por solo misericordia de Dios y por la gracia de Dios es Israel. Y él se los llevó de nuevo, ¿verdad? Sabes que sabemos que en los tiempos de cuando Ciro le dio permiso para que regresaran y pudieron regresar a Jerusalén, fue por misericordia de Dios. Y después en el año 70, después de Cristo, cuando el imperio de los romanos, general Tito, destruyó todo Jerusalén, lo destruyó todo, ellos fue a la diáspora y se tuvieron que ir, como en el exilio, a otras partes del mundo, ya después no había una nación de Israel. Y mira ahora en el 1948, una nación de Israel, gracias a la misericordia de Dios, ¿verdad? Así que Dios es misericordioso. Jeremías 32, 37, es aquí que yo los junto de todas las tierras. Esto aplica también a lo que pasó en el 1948, ¿verdad? A los cuales los eché con mi furor y con mi enojo y saña grande, y los haré tomar a este lugar, y los haré habitar seguramente. Igual que los pagasón en la Segunda Guerra Mundial, bueno, Dios permitió, Dios permitió que eso sucediera, en lo de Segunda Guerra Mundial, porque ellos también, ellos no, no, ¿verdad? No han querido arrepentirse. Les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien, y el bien de todos sus descendientes. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. O sea que Dios, ¿verdad? A pesar de que los lleva, se los lleva en cautiverio, ¿verdad? En tres deportaciones diferentes, tres etapas, Dios, su propósito es redimirlos, su propósito es rescatarlos, su propósito es que vuelvan a Él. El comienzo de los 70 años, ¿verdad? 605, primera deportación, Joacín, segunda deportación, Joaquín, y después de tercera deportación, Sedequías, se destruye el templo, ¿ya? El cumplimiento de la palabra del Eterno enviada por Jeremías, la tierra disfrutó sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que se cumplieron 70 años. Así que ellos van a regresar, vamos a seguir leyendo, dice, versículo 9, y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, versículo 9, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de palata, y escribí la carta, y la sellé, estas cartas eran escritas en papiro, ¿verdad? Papiro hecha con la caña de papiro, es un pergamino, y la sellé, y la hice certificar con testigos, todo fue bajo la ley, y pesé el dinero en balanza, y tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, Baruc, se dice que Baruc, verá, lo ayudó a escribir, a escribir Jeremías, y creo que también la inventación, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Anamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos, que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos, que estaban en el patio de la cárcel, y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo, así, versículo 14, así ha dicho Jehová del ejército, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada, y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días, y así era, ¿verdad? en los de esos tiempos, por ejemplo, en los escritos, los manuscritos, que se encontraron, en el mar muerto, ¿verdad? Kunrán, en las cuevas de Kunrán, esos fueron, estuvieron, estuvieron dentro de vasija de barro, y duraron años y años, imagínense, estos se preservaron, se conservaron, y gracias a eso, podemos probar, que la Biblia, es, la palabra de Dios, ¿verdad? es inerrante, infalible, versículo 15, porque así ha dicho Jehová del ejército, Dios de Israel, aún se comprarán casas, aún se comprarán casas, heredades, y viñas en esta tierra, y después que di la carta de venta, Baruc, hijo de Neías, oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares, y castigas la maldad de los padres, en sus hijos, después de ellos, Dios grande y poderoso, Jehová del ejército, es su nombre, versículo 19, grande en consejo, y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos, sobre todos los caminos, de los hijos de los hombres, para dar a cada uno, según sus caminos, y según el fruto de sus obras, versículo 20, tú hiciste señales, y portentos, en tierra de Egipto, hasta este día, y en Israel, y entre los hombres, y te has hecho nombre, como se ven en el día de hoy, y sacaste a tu pueblo Israel, de la tierra de Egipto, con señales y portentos, con mano fuerte, y brazo extendido, y con terror grande, y le diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres, que se las darías, la tierra que fluye, leche y miel, entraron, y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron, de lo que les mandaste hacer, por tanto, has hecho venir sobre ellos, todo este mal, versículo 24, y aquí con arietes, han acometido la ciudad, para tomarla, y la ciudad, va a ser entregada, en mano de los caldeos, los babilonios, babilónicos, que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre, y de la pestilencia, eso es lo que tuvieron que sufrir, espada, hambre, y pestilencia, ha venido pues, a suceder, lo que tú dijiste, y aquí, lo está viendo, esa profecía, ya se está cumpliendo, oh señor Jehová, versículo 25, del capítulo 32, de Jeremías, y vino palabra, oh señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad, por dinero, y pon testigos, aunque la ciudad, sea entregada, en manos de los caldeos, es una pregunta, que él se hace, cómprate la heredad, por dinero, y por testigos, aunque la ciudad, sea entregada, en manos de los caldeos, y vino palabra, de Jehová Jeremías, diciendo, es aquí, que yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo, que sea difícil, para mí, esa es la pregunta, que tenía el hermano Edgardo, verdad, para qué, para qué comprar, propiedad, si ellos van a ser, llevados, a filo de espada, a un, a un imperio, bien lejos, bien lejos, de ahí, verdad, bien lejos, pero vino palabra, de Jehová, diciendo, es aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo, que sea difícil, para mí, por tanto, así ha dicho Jehová, y aquí voy a entregar, esta ciudad, en manos de los caldeos, y en manos de Anabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará, parece que no va a haber esperanza, verdad, un pueblo, que va a ser llevado cautivo, a filo de espada, muchos, han sido muertos, han sido asesinados, han sido matados, aniquilados, llevan uno, unos cuantos, son llevados, en tres etapas diferentes, tres deportaciones, y dicen, bueno, ya, ya, ya como pueblo, vamos a ser extinguidos, cuántos pueblos, han sido extinguidos, de esa manera, han sido extintos, han sido desvanecidos, un pueblo, toma otro pueblo, y ese pueblo, tiene que ser asimilado, se asimila, y ya, desaparece, y eso pudo haber, pasado con Israel, hace años, donde es verdad, es que, es que eso pasó, Nebucodonosor, fue un rey, bastante, bueno, no como los de Asiria, pero ellos fueron, porque los de Asiria, son diez tribus perdidas, desvanecieron, desaparecieron, para los efectos, desaparecieron, pero, Judá, que Dios hizo un pacto, ¿verdad?, con David, de una, un trono, que iba a ser eterno, ¿verdad?, así que, verdaderamente, a Nebucodonosor, fue bien, ¿cómo que se diría la palabra?, bien, no quiero decir bueno, hay otra palabra mejor para bueno, porque él les permitió que, que, que compraran, que tuvieran casas, que tuvieron negocios, allí en la tierra de los caldeos, les permitió, establecerse, y les permitió, que tuvieran ciertas libertades, allí, en, en el pueblo de los caldeos, fue flexible, exacto, él fue bastante flexible, o sea, que, ellos pudieron haber, y bueno, y eso también lo trató de hacer, si vamos a, por ejemplo, a Daniel, y a sus compañeros, que eran jóvenes, yo lo que querían, era que se asimilaran, que se adaptaran, y completamente, dejaran, hasta les cambió el nombre, les cambia el nombre a, Beltazar, a Daniel, y a los otros, que comieran la comida, que ellos comieran, que dejaran de comer comida, ¿verdad? Porque ellos, por ejemplo, no podían comer, cerdo, patitas de cerdo, que no pudieran comer, por ejemplo, langostinos, camarones, cangrejos, ese tipo de comida, serpientes, animales que no tuvieran, cigüeñas podían comer, hay muchos tipos de animales, cocodrilos, reptiles, ellos comían de todo, esta gente eran, comían de todo, pero los pelos judíos, tenían que comer, ciertos animales, que no eran considerados, inmundos, pues, ellos trataron, de que cambiaran, esos hábitos alimenticios, que también, adoraran a sus dioses, eso lo vamos a ver, lo vemos en el libro de Daniel, pero ellos no, no quisieron asimilarse, o sea, que se mantuvieron, y eso ha pasado también, eso ha pasado, la hermana tiene un comentario, por acá, muy sencillo, pero, o sea, que cómo es posible, que ahora tenemos, un pueblo que todavía, se ha mantenido, yo pienso, verdad, que había una promesa, de parte de Dios, porque cuando, Dios los iba a llevar, al cautiverio, por su desobediencia, por haber desobedecido, la ley, y por haber, verdad, pero Dios no quería exterminar su pueblo, si, no era posible, que, que, Nabucodonosor, este, extinguiera, no, Dios estaba usando ese hombre, para que ellos, vieran la diferencia, entre el que le sirve a Dios, y el que le sirve a los ídolos, porque esos eran pueblos, completamente idólatras, que adoraban, la madera, el oro, o lo que fuera, pero ellos tenían un Dios verdadero, y quería que, y entonces, ellos, él iba allá, verdad, ellos iban a, a sufrir eso, porque ellos amaban, y no querían irse de su pueblo, pero, por su desobediencia, incredulidad, y todas esas cosas, pues, tenían que hacer, que ser, verdad, llevados a cautiverio, y no una sola cosa, y ellos mismos veían, como tú lo has dicho en la clase, el ejemplo de, del Israel, que fue, las otras tribus, que fueron completamente llevadas, al cautiverio, y, pero Dios estaba con ellos, ellos tenían que ver esa diferencia, y cuando Dios le dijo a, a Jeremías, que comprara esa heredad, era como, porque él fue, y firmó delante de todos los testigos, y los ancianos, y todos los sacerdotes tenían que estar allí, para cuando ese, ese trato se llevara a cabo, y ellos tenían que entender, que Dios estaba con ellos, y esa, y ese acto que ellos hizo, ese simbolismo, como tú dices, este, era para que ellos sepan, que lo que Dios les estaba diciendo, que iban a regresar, y que iban a comprar, y que iban a vender, era cierto, porque estaba dando la seguridad, en que Jeremías comprara esa heredad, porque, él la compró, para el regreso, como iba a regresar, y todo el pueblo, o sea, que es un mensaje de esperanza, para el futuro, un mensaje, de que ustedes van a regresar, que no van a estar, en cautiverio, toda la vida, estamos leyendo, ahora el versículo, dice, 29, vamos al versículo 29, del capítulo 32, y dice, y vendrán los caldeos, que atacan a esta ciudad, y la pondrán a fuego, y la quemarán, asimismo, las casas, sobre cuyas azoteas, ofrecieron incienso, a Baal, derramaron libaciones, a dioses ajenos, para provocarme a ira, porque los hijos de Israel, y los hijos de Judá, no han hecho, sino lo malo, dentro, delante de mis ojos, desde su juventud, porque los hijos de Israel, no han hecho más, que provocarme a ira, con la obra de sus manos, dice Jehová, de tal manera, que para enojo mío, y para ira mía, me ha sido esta ciudad, desde el día, que la edificaron, hasta hoy, para que la haga quitar, de mi presencia, versículo 32, por toda la maldad, de los hijos de Israel, y de los hijos de Judá, que han hecho, para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, y sus profetas, y los varones de Judá, y los moradores, de Jerusalén, y me volvieron la cerviz, y no el, y me volvieron la cerviz, y no el rostro, y cuando los enseñaba, desde temprano, y sin cesar, no escucharon, para recibir corrección, antes pusieron, sus abominaciones, en la casa, en la cual, se es invocado, mi nombre, contaminándola, y edificaron, lugares altos, a Baal, los cuales, están en el valle, del hijo de Inom, para hacer pasar, por el fuego, sus hijos, y sus hijas, a Molok, ¿verdad? sacrificaban, a los hijos, ¿verdad? y a las hijas, a los bebés, lo cual, no les mandé, yo no les mandé, que hicieran esto, ni me vino el pensamiento, que hiciese esta abominación, para hacer pecar a Judá, mírame, por ejemplo, estos, 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 imperios, como los mayas, los aztecas, los incas, eso ya no existe, no existe, y ellos, también, hacían, este tipo, de abominaciones, esos, sacrificios humanos, sacarle el corazón, a alguien, sacrificios humanos, hacían, a los dioses, de ellos, Dios no les dijo, ¿verdad? y, cualquiera diría, no, pero es que yo no tenía la Biblia, no sabía, pero que dice la palabra, que no tendrán excusa, porque la misma, la misma creación, revela a Dios, ¿verdad? antes pusieron, versículo 34, antes pusieron, sus abominaciones, en la casa, en el cual, es invocado mi nombre, contaminándola, versículo 35, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Inón, para hacer pasar por el fuego, sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento, que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá, versículo 36, y con todo, ahora si dice Jehová Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del Rey de Babilonia, a espada, a hambre, y a pestilencia, y ahora también, dice que hay rumores de guerra, rumores de verdad, va a haber también, espada, hambre y pestilencia, verdad, y es aquí que yo los reuniré, de todas las tierras, a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo, e indignación grande, y los haré volver, a este lugar, y los haré habitar, seguramente, así que, hay una esperanza, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón, y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos, versículos 40, y haré con ellos, pacto eterno, y había hecho pacto eterno, con Abraham, de que sería una nación, verdad, y haré con ellos, pacto eterno, que no me volveré, atrás de hacerles bien, y pondré mi temor, en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón, y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo, todo este gran mal, así traeré sobre ellos, todo el bien, que acerca de ellos hablo, es Dios misericordioso, es Dios fiel, y poseerán heredad, en esta tierra, de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres, y sin animales, es entregada, en manos de los caldeos, porque imagínense, que otros pueblos, hubieran tomado esas tierras, acuérdense, deja todo en unas vasijas, de que esta tierra, tienen dueños, esta tierra, tienen unos propietarios, pero imagínate, que otras personas, hubieran tomado esas tierras, ah no, ustedes se fueron, ustedes se fueron al exilio, y ya nosotros estamos aquí, esta tierra nos pertenece, esto pudo haber pasado también, y en cierta manera, por ejemplo, cuando, en Jerusalén, en la tierra que llamamos, que se llama ahora, se conoce como Palestina, en esa tierra, habían judíos, sí, a pesar de que, no necesariamente muchos, pero había judíos, pero mayormente, había muchos palestinos, cuando ellos regresan, verdad, por orden, gracias a Dios, verdad, que las Naciones Unidas, determina que ellos necesitan, una tierra, verdad, para volver, y les dan la tierra, esa tierra, donde están ahora, donde es Israel, como nación, allí también, van a haber, personas que, que ya se habían establecido, palestinos, que se habían establecido, en esas tierras, heredades, comprarán por dinero, y harán escritura, y las sellarán, y pondrán testigos, en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de Cefela, y en las ciudades de Negev, porque yo haré, regresar, sus cautivos, dice, Jehová, o sea, que yo haré regresar, va a haber una esperanza, eso es lo que tiene, lo que hablamos, del pariente redentor, verdad, y nosotros, también tenemos, un pariente redentor, como cuál es nuestro, pariente redentor, Jesucristo, el pariente redentor, el Goel, según las leyes levíticas, el redentor, tendría que ser, nuestro pariente, nuestro hermano, más cercano, nuestro Goel, por ello, el Dios creador, tuvo que encarnarse, verdad, tuvo que hacerse carne, no reencarnarse, no es una reencarnación, pero se encarnó, se hizo, verdad, el verbo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, despojándose de su condición divina, y venir a la tierra, como un hombre, es como, verdad, así que, Goel se traduce como redentor, describe la obra salvífica de Dios, es una de las palabras claves, en el libro de Ruth, el Goel, pariente redentor, aparece diez veces en Ruth, en la tipología mesiánica, Jesucristo es el Goel, y cumple las condiciones legales, requeridas, debe ser un pariente de sangre, en caso de Ruth, 2.20, Cristo llegó a ser humano, no era un extraterrestre, era Dios, pero era 100% hombre, debe tener los medios, para comprar la propiedad, solo Cristo, pudo pagar el precio, por los pecadores, tenía sangre, como nosotros, sangre, huesos, carne, debe estar dispuesto, a comprar la propiedad, Cristo, puso su vida voluntariamente, por eso que nadie, no fue que él, él fue voluntario, debe estar dispuesto, a casarse con la esposa, del pariente fallecido, la relación esposo, esposa señala, el vínculo entre Cristo, y su iglesia, ¿verdad? Podemos confiar, que él siempre, cumple su promesa, nuestra completa restauración, vendrá, cuando habitemos, con él, en la nueva Jerusalén, en la eternidad, el señor viene pronto, el señor viene pronto, por su iglesia, viene a redimir, bueno, ya la redimió, ¿verdad? Somos un pueblo redimido, somos una iglesia redimida, pero esa redención completa, va a ocurrir, con el arrebatamiento, ¿verdad? Ya esa redención completa, va a ocurrir, el día del arrebatamiento, ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿algún comentario? ¿verdad? Así que, esto es un mensaje poderoso, de que el pueblo de Dios, está llamado a vivir en esperanza, así que, aún cuando alguien pueda apartarse, de la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios siempre lo llama Venir a mí Todo aquel que venga a Jesucristo Jesucristo lo recibe con las manos abiertas Porque muchas veces el enemigo Que es el Dice no, ya tú no puedes regresar Imagínense estas personas Que a veces han estado caminando Con el Señor y tú los ves en las calles Que Se han entregado A Viven en un cautiverio Viven en una prisión Porque el pecado es Esclaviza Y están esclavizados Y piensan que no pueden ser redimidos Que no pueden ser rescatados Que no pueden ser comprados Y que ya es tarde Pero el Señor le dice que sí Que siempre hay esperanza Porque Él Él es misericordioso Bueno ¿Alguien tiene un comentario? El hermano tiene un comentario Si quiero disfrutar de la bendición de Dios Tengo que pagar el precio El Señor ya pagó el precio El Señor pagó el precio Con su sangre Nosotros lo que tenemos es que Descansar en Él Tengo que confiar Aunque no entienda Hay cosas que a veces No vamos a entender Obviamente Hay cosas que no vamos a entender Y Él Y nunca vamos a entender Porque Y si a un padre Que se le muere el hijo Y está sirviendo al Señor Vamos a decir que a alguien Que se sirva al Señor Y se le muere toda la familia Y cómo vamos a pensar Pero Señor Pero yo vengo sirviéndote Cómo es posible Que ahora me quitaste la esposa Y me quitaste los hijos Puede pasar Verdad O sea que si no entendemos Quizás no lo entendemos En ese momento Verdad En plan de Dios Verdad Ok ¿Alguna otra pregunta? Si no se la podemos hacer Al pastor ahora Cuando venga Ok Nos pongamos de pie Vamos a Vamos a cerrar este Estudio bíblico Del día de hoy Gracias Señor Por tu palabra Gracias porque tu palabra Es como un ungüento Para nuestro cuerpo A nuestros huesos Señor Gracias Señor Porque sabemos que Que siempre podemos Venir a ti No importa lo que suceda Nuestros hijos Pueden venir a ti Es importante Que ellos sepan Señor Gracias Señor Que ellos sepan Que los hijos Pueden venir a ti No importa cuan lejos estén Que nuestros padres Pueden también Venir a donde ti Señor Gracias Señor Que la nación Puede todavía ser redimida Gracias Señor Por tu misericordia Alabado sea tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gracias mi Dios Gracias Señor Poderoso Te adoramos Señor Poderoso es tu nombre Gracias mi Dios Gracias por tu misericordia Mi nombre es Jesucristo Amén Gracias Señor Aleluya Bien Antes del receso Vamos a hacer Vamos a hacer un pequeño ejercicio Por aquí Ya que hoy celebramos ¿Verdad? El día de la educación cristiana Y esto pues va a seguir Hasta que se termine el culto Tenemos ¿Verdad? Unas participaciones Dios le continúe bendiciendo Nos gozamos en el Señor ¿Verdad? Y como siempre uno busca Quienes fueron los de buena asistencia Hasta ahora Se supone que Desde el mes de enero Hasta abril Fueron 17 domingos Así que Hay una persona Que cumplió 17 Los otros fueron 15 Y otros 14 Llegamos hasta 14 Yo le voy a pedir a Paquito Y al hermano Wilfredo Que me traigan Aquellos que están allí Porque antes de pasar el receso Yo quiero que ellos pues Disfruten de estos momentos Y es bueno ¿Verdad? La asistencia a nuestra escuela dominical Y más cuando uno pues Hace unos Unos momentos luchando ¿Verdad? De ver si puedo estar presente O no Porque hay muchos que trabajan también Domingo Vamos a decir En un momento que otro Así que Yo le voy a pedir a ellos mismos Pues que A medida que yo paso Los nombres Amén Bien Tenemos por aquí A David Rodríguez El hermano Henry No está Hermano Henry Pero lo dejamos por allí pendiente Tenemos a Raquel Rodríguez También Estos son los alumnos ¿Saben? Los maestros tienen su Su premio Tenemos a Roberto Rivera También Está por ahí Roberto Rivera Tenemos a Alfredo Rivera Tenemos a nuestro hermano Pedro Hansen Y nuestra hermana Migdalia Amén ¿Así que no les Coalition? ¿A quién es lo que os han hecho?